Hola crack, espero que estén bien, les traigo una nueva plantilla para su DLS, si les gusta la plantilla, deja tu like, suscríbete, y deja tu plantilla en los comentarios, si no saben como, descargar la plantilla, en la descripción hay un video donde enseño como se descarga, también un ansial grupo de whatsapp, ya que por ahí interactuo con ustedes, bueno ahora los dejo con la reseña de la plantilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!